Esta foto muestra un gol digno de ser retratado, casi imposible de replicar. Tan histórico, tan hermoso, tan perfecto, que parece tallado por los mismísimos dioses. Sí, estamos hablando ni más ni menos que de Cristiano Ronaldo, jugando con el Real Madrid en los cuartos de final de la Champions League. Para recordar este suceso, hay que remontarnos al 3 de abril del 2018, en Turín, casa de la Juventus. Allí se llevaría a cabo el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League. La Juve llegaría a este partido con una sed de venganza, puesto que la última vez que ambos conjuntos se vieron la cara fue en la final de la Champions en Cardiff del 2017, donde el Real Madrid se llevó el título al aplastar los 4x1 como marcador final. La Vecchia Señora llevaba años tratando de conseguir tan anhelada orejona. Antes del 2017, habían disputado la final del 2015, que tristemente, para la causa juventina, perderían ante la Barcelona, con una ofensiva lidiada por Messi, Suárez y Neymar. En ese entonces, la famosa MSN. En ese momento, se decía que el rey de Italia estaba desmotivado, a sabiéndose de que esta era su última oportunidad antes de que el proyecto concluyera por completo. Ya en el encuentro, el gol no tardaría en hacerse presente en el marcador. Producto de Cristiano Ronaldo, al adelantarse a su marca y desatando todos los demonios en el Juventus Stadium. Después del primer gol, el conjunto local estaría más cerca del gol que incluso el Real Madrid marcar el segundo. Pero tendríamos atajadas impresionantes de Keylor Navas. Pero como es bien sabido, nunca des por muerto al Real Madrid en Champions League. Y es así como llegamos a este momento, a esta jugada, a este gol de antología. Luego de un ataque orquestado por Cristiano, el balón sería rechazado hacia la banda derecha, donde Dani Carvajal lo recogería para centrarlo al área donde estaba Ronaldo. Y es en ese momento donde CR7 se eleva por los aires, levanta su pierna derecha y conecta un gol de chilena, mandando a guardar el balón en la esquina inferior de la portería, dejando a Gianluigi Buffon, portero histórico del equipo y de la selección italiana, parado sin hacer nada. La afición rival no tuvo de otra más que aplaudirle a Cristiano. Nadie podía creer lo que habíamos visto ese día. Un partido redondo para el bicho, quien habría dado la asistencia para el tercer gol, cerrando el encuentro 3 por 0, tomando una amplia ventaja para el partido de vuelta. Al término del encuentro, los medios estaban obsesionados por saber la altura a la que Cristiano conectó el balón. Nunca se llegó a una cifra exacta, pero todos superaban los 2 metros 20. Cristiano Ronaldo habría levantado su pierna a más de 2 metros 20 de altura para demostrar toda su capacidad atlética como delantero que tenía el bicho. Simplemente, Mr. Champions. Pero, la vida da muchas vueltas. Al término de esa campaña, el Real Madrid saldría campeón por tercera vez consecutiva en la Liga de Campeones y Cristiano diría adiós al equipo, mudándose a Italia y, para ser más precisos, al equipo de la Juventus de Turín. Efectivamente, el mismo equipo al que le habría marcado el golazo. Parecía que el equipo italiano tendría otra oportunidad para salir campeón del certamen. Sin embargo, ni con Cristiano, ni con un gran equipo, la Juventus jamás pudo repetir una final y ni siquiera estar cerca de conquistar a la tan preciada Orejona. Gracias. 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 Gracias.